no gracia y paz amados hermanos hace unos días estuve hablando sobre evangelismo toqué algunos puntos sobre ese tema y dije que quizá iba a hacer más vídeos relacionados con el evangelismo y casualmente una persona me escribió y yo creo que no escucho muy bien lo que dije pero hoy lo ampliaré un poquito de una manera más directa me escribió una persona diciendo pastor yo quiero evangelizar pero en mi iglesia no hay grupo de evangelismo qué puedo hacer yo si mi iglesia no sale a evangelizar y yo vi una respuesta muy sencilla y la quiero compartir con todos ustedes la respuesta sencilla sería la siguiente evangeliza tú ahora déjame decir déjenme expresar dos o tres cosas sumamente importantes la primera ninguna iglesia está obligada a tener un departamento oficial de evangelismo y que nadie tuerza mis palabras para decir juan manuel dice que las iglesias no tiene que haber ministerio de evangelismo no yo no digo que no tienen que haber yo digo que no es obligatorio que haya un departamento de evangelismo lo que nosotros debemos entender es lo siguiente y déjenme desglosarlo luego al final del vídeo ustedes cuando hayan entendido toda la opinión comentan esto no vaya a ser que ya se estén poniendo a escribir así súper enfadados y no no hayan escuchado el desglose de toda la idea lo primero que debemos entender es que la iglesia tiene la misión de evangelizar los creyentes tenemos la misión de evangelizar somos llamados a ser discípulos el señor jesús lo dijo no y y predicad el evangelio a toda criatura a ser discípulos de todas las naciones ahora mi pregunta es sencilla para quién es ese llamado de predicar el evangelio para quién es ese llamado de la gran comisión para uno o para todos los creyentes yo entiendo que todos vamos a comprender que ese es un llamado para todos los creyentes así que todos los creyentes tenemos el llamado a compartir el evangelio todos los creyentes somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación no todos los creyentes vamos a predicar en el culto en la iglesia no todos los creyentes vamos a dar estudios bíblicos en la iglesia pero todos los creyentes somos llamados a compartir el evangelio absolutamente todo aquel que sea un discípulo de cristo tiene el llamado a ir a predicar el evangelio para hacer otros discípulos de jesús por lo tanto debemos comprender que el evangelismo es una misión cristiana por otro lado debemos también entender que el evangelismo no es una actividad puntual el evangelismo no es algo que hacemos una vez al mes no es una actividad que hacemos una vez a la semana no es algo que hacemos tres veces al año en una campaña evangelística el evangelismo debe ser sobre todas las cosas un estilo de vida nosotros debemos comprender que el evangelismo debe estar presente en nuestra vida diaria a lo largo de nuestra vida de nuestra semana de nuestros días tenemos ocasiones de compartir el evangelio y debemos hacer debemos evangelizar regularmente cuando se nos presentan ocasiones para hacerlo algunos pueden compartir el evangelio con compañeros de trabajo otros pueden compartir el evangelio con compañeros de la universidad otros lo pueden hacer con amigos con conocidos con familiares pero la realidad es que cuando nosotros tenemos una puerta abierta una oportunidad debemos ir sembrando el evangelio de manera intencional conversaciones que se prestan para hablar de jesús preguntas que nos pueden llevar a una conversación donde podemos mencionar a cristo y el evangelio pero debemos ser intencionales debemos comprender que nosotros tenemos el mensaje de salvación con nosotros aquel mensaje que como dice pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación de todo aquel que cree del judío primeramente y también del griego y lo tenemos en nuestras manos para que lo podamos compartir con otras personas obviamente algunos lo rechazarán seguramente la gran mayoría pero otros por la gracia de dios serán alcanzados por el evangelio por obra del espíritu santo entonces si una iglesia no tiene un departamento de evangelismo lo primero que debemos entender es que yo soy responsable de evangelizar por mi cuenta porque lo digo porque hay personas que la iglesia lo hace pero ellos no hay iglesias que tienen un departamento de evangelismo y ellos piensan que como en su iglesia gente sale evangelizar él ya está cumpliendo con la gran comisión porque sus hermanos ya lo hacen y no es así todos somos responsables de compartir el evangelio ahora entendiendo que la primera cosa que hay que saber es que somos responsables de hacerlo y que en vez de comprender el evangelismo como una actividad esporádica deberíamos entenderlo como un estilo de vida como una cultura cristiana el decir yo soy alguien que va a evangelizar cada vez que tenga una ocasión además es muy bueno que pueda evangelizarse en grupo en un ministerio en la iglesia local y ahora aquellos que estaban enfadados al principio se calman un poco porque ahora van a entender lo que digo es bueno que haya un departamento de evangelismo un ministerio de evangelismo en la iglesia local claro que es bueno porque creo que es bueno pensando por ejemplo en los chicos de nuestra congregación en nuestra iglesia local los pueden buscar por ejemplo en instagram los pueden buscar por ahí se haga pasión por las almas esos hermanos que tiene de bueno esas reuniones mira ellos una vez al mes hacen una reunión de oración en la que se fortalecen unos a otros en la fe oran juntos y también oran por las personas con las que han hablado por las personas que nos han visitado y que ellos les predicaron el evangelio por los lugares donde ellos suelen predicar por las almas perdidas es una reunión muy bonita además no tiene nada de malo y es muy edificante verdad además de eso cuando uno va a empezar en el en el grupo de evangelismo de nuestra iglesia local primero hay unos talleres de formación hay unos talleres unos materiales que tienen que leer que se les instruye cómo es el evangelismo bíblico se les instruye cómo presentar el evangelio bíblica y correctamente para que las personas no vayan y lo hagan mal porque hay gente intentando evangelizar y lo que está presentando es un mensaje completamente distorsionado por lo tanto no es evangelismo es atraer personas con otra cosa pero el evangelismo debemos entender cómo se evangeliza qué es el evangelio cómo se presenta el evangelio y las cosas que son importantes entonces el grupo de evangelismo de nuestra iglesia por ejemplo tiene eso presenta primero unos talleres a modo de formación de dar a conocer a la persona que ahora tiene el deseo de evangelizar de que es el evangelio verdaderamente pero sobre todo de cómo presentarlo cómo evangelizar bíblicamente cómo llegar quizá a personas musulmanas a personas católicos romanas a personas de los testigos de jehová y hay una formación luego de eso salen en grupo y que tiene de bueno bueno señor jesús también mandó a sus discípulos de dos en dos también vemos eso verdad vemos un evangelismo en grupo que tiene de bueno bueno que cuando a veces uno no tiene todas las respuestas el otro si las tiene que se apoyan uno a otro en oración que también se animan y se fortalecen cuando a lo mejor estás evangelizando y parece que no hay fruto y puede llegar el desánimo entre ellos se animan que se apoyan que se cuidan y que además hacer cosas con la familia en cristo es muy alentador los hermanos de nuestra iglesia local de pasión por las almas por ejemplo los lunes comparten el evangelio en un comedor social donde también reparten algo de cena luego los sábados salen al raval que es una zona de las más conflictivas por no decir la más conflictiva que hay en barcelona hay mucha droga prostitución una zona bastante fea y luego los domingos suelen ir a una zona a veces más turística diferente también para compartir el evangelio salen tres veces a la semana el grupo salen distintas personas distintos días pero ellos lo hacen de esa manera y es algo hermoso y yo lo veo me siento muy honrado de poder ser el pastor de un grupo de hermanos que tienen celo por la gente perdida preocupación por las almas perdidas y deseo de cumplir la gran comisión y veo que lo hacen con amor con entusiasmo con dedicación y para mí eso como pastor deben entender que me llena de muchísima alegría así que creo que sí hay muchos beneficios en tener un grupo de evangelismo en que haya un ministerio de evangelismo pero no podría decir que es algo obligatorio a pastor se puede hacer un evento evangelístico una campaña evangelística también se puede hacer un día en el que diga la iglesia hoy vamos a traer invitados amigos conocidos y vamos a tener un foco intencional más al evangelismo compartir el evangelio claro que sí pero ahora les pregunto vamos a evangelizar solo en esa campaña o podemos hacerlo cada domingo en el sermón qué quiero decir con esto los domingos cuando predicamos la palabra deberíamos presentar siempre el evangelio yo soy consciente cuando por ejemplo predico los domingos que las personas que vienen a la congregación no todas son creyentes hay jóvenes que vienen con sus padres y todavía los jóvenes no han nacido de nuevo son hijos de nuestros hermanos pero no son salvos también hay visitas hay gente que trajo un familiar hay gente que vino porque les evangelizaron los de evangelismo y está visitando y viene de la calle entonces cada domingo tengo hay personas que no son creyentes y seguro que la mayoría de congregaciones sucede eso por lo tanto cada domingo debemos aprovechar para presentar el evangelio se puede hacer un evento esporádicamente claro que sí lo que quiero decir es que el evangelio no puede limitarse a un grupo de evangelismo o a una campaña evangelística como ven el evangelio tiene que ser algo diario y constante en la vida del creyente y en la vida de la iglesia amo ver que iglesias tienen grupos de evangelismo pero me preocupa saber que la mayoría de creyentes no estamos o no están evangelizando entonces debemos cuidarnos y seguramente tú como yo pensarás no lo hago lo suficiente a lo mejor a veces hemos hablado del señor pero cuántas veces lo podríamos haber hecho también y no lo hicimos nos faltó coraje nos faltó valentía tuvimos cobardía o quizá no queríamos un momento de estrés o nos da miedo el rechazo y no lo hicimos la realidad es que tenemos oportunidades a diario para hablar de nuestra fe así que yo les quiero animar a compartir el evangelio y otra cosa si debe ser tienen el deseo de que haya un grupo de evangelismo en su iglesia planten eso a sus pastores quizás sus pastores no ven que haya problema en que haya un grupo eso sí si son parte de una iglesia local y van a querer trabajar el evangelismo en grupo hablen con sus pastores que sus pastores les puedan guiar que los pastores les puedan orientar que los puedan supervisar también ver que están qué mensaje están compartiendo y cómo lo están haciendo y también que puedan orar por ustedes a lo mejor en su iglesia hay más gente animada y se empiezan a animar más personas pero lo que sí que les diría es que si van a formar un grupo evangelismo háganlo con respeto a la iglesia local nada debería ser desvinculado de la iglesia y también les diría otra cosa amados hermanos asegúrense de prepararse para hacerlo bien y de eso podemos hablar en otro vídeo de la importancia de no sólo evangelizar sino de evangelizar bíblicamente espero que esto haya respondido la pregunta y les sirva a todos los que lleguen a ver este mensaje que la gracia y la paz de nuestro señor jesús sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el señor